Durante la madrugada de este jueves, el régimen de Nicolás Maduro ratificó la privativa de libertad del diputado de la Asamblea Nacional por la Alternativa Democrática, Freddy Guevara y también dirigente del Partido Político Voluntad Popular. Recordemos que tras casi 60 horas desaparecido, catalogado por sus abogados como una desaparición forzada y una detención arbitraria, desde las media de la noche de ayer hasta las 5 de la mañana duró esta audiencia. Aquí me encuentro con el abogado Omar Mora Tausta para que pueda dar detalles de esta situación. ¿Cómo fue la audiencia? ¿Cómo se encuentra el diputado? ¿Y cuál es el próximo paso? Buenos días, Omar. Buenos días. Bueno, en principio debo comunicar que Freddy está bien. Mandó un mensaje muy importante a través de nosotros para el país y el mundo de que él está muy fuerte en sus convicciones, con mucha templanza, con mucha serenidad está tomando esta detención arbitraria y esta violación de derechos humanos que nuevamente ha impuesto al régimen en su contra, que él va a estar resistiendo y luchando desde donde está por lo que él cree que son los cambios democráticos en este país. También ha pedido que oremos todos a las 9 de la noche, todos los días, por la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos, pero por sobre todas las cosas. Un mensaje de optimismo, de mucha fuerza y fe, como él lo dice, tanto para sus familiares como para nosotros, sus compañeros en la oposición democrática de Venezuela y en la Asamblea, que no desmayen en su lucha. Es el mensaje más importante que él ha dado luego de esta desaparición forzada a la cual ha estado sometido tras su detención arbitraria. El Tribunal de Terrorismo le impuso los delitos de asociación para delinquir, terrorismo y traición a la patria. Delitos que, por supuesto, nunca ha cometido Freddy y que no tienen nada que ver con, digamos, los elementos de convicción que fueron esgrimidos desde unos mensajes, de unos chats. A él se le pretende involucrar en lo que llaman ellos la operación de liberación de La Vega, supuestamente con unos chats de teléfono que ya todos hemos visto, que todos nos hemos enterado por medios de comunicación y por las ruedas de prensa que dieron personeros del régimen. Evidentemente, el trabajo técnico de la defensa será desmontar cada uno de esos elementos en los que pretenden basar estas imputaciones falsas en su contra y, bueno, hacer el seguimiento de este proceso que apenas comienza y que, bueno, inicia con la etapa de investigación que culminará dentro de 45 días, como todos sabemos. Y, bueno, ya hemos hecho el trabajo ante instancias internacionales llevando, pues, la denuncia de lo que ha sido su detención arbitraria y lo que fue la desaparición forzada durante todo el tiempo en que lo tuvieron cautivo antes de ser presentado, a destiempo, por cierto, ante un tribunal penal y en una audiencia, pues, que comenzó a las once y media de la noche y terminó a las cinco de la mañana del día de hoy. Debemos recordar, pues, que nosotros habíamos hecho un recorrido previo por todos los tribunales días antes y ninguno decía tener esa orden en su contra, por lo cual fue detenido arbitrariamente sin orden y, como todas las cosas que han hecho esta gente, pues, primero detienen para después inventar el caso y tratar de investigar, entre comillas, en contra de las personas que procesan. Ahora, él se encontraba en la autopista Prados del Este cuando fue detenido por estos funcionarios, pero se encontraba también su chofer. ¿Qué pasa con él? ¿Qué se ha dicho? Bueno, al señor John Acosta le fueron imputados el cargo de resistencia a la autoridad, cargo por el cual logramos que se le diera una medida cautelar de fianza que mientras se constituye dentro del tribunal, él permanecerá detenido, igual que Freddy, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia en el helicoide. Entonces, bueno, ya esas son las resultas de este nuevo capítulo de persecución en contra del diputado Freddy Guevara, a quien otra vez, como en aquella oportunidad, no se le ha respetado su inmunidad parlamentaria, el cargo que ostenta de alto cargo de funcionario y que tenían que haberse ceñido los procedimientos que establece la Constitución en el artículo 200 y siguientes. Ahora, ¿cómo está su integridad física? ¿Por varias horas ha desaparecido? ¿Qué pudieron ver? ¿Cómo se encuentra en ese momento cuando fue llevado a tribunales? ¿Fueron varias las horas que duró sin comunicación con sus abogados? ¿Los abogados se pudieron juramentar? Sí, definitivamente sí. Se encuentra en buenas condiciones, gracias a Dios. Y simple y llanamente pues está aislado en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, lo que es lo que es el aislamiento. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Habrá otra próxima audiencia? ¿Qué hará la defensa en este caso? No, bueno, audiencia no hay ninguna. Desde el punto de vista procesal no está contemplada ninguna en este momento. Simple y llanamente el trabajo ahora que nos toca es solicitar todas las dilemas ante el órgano que corresponda para desmontar esas imputaciones falsas sobre las cuales pretenden ellos fundar el caso en contra de Freddy Guevara y, bueno, hacer los señalamientos que tengamos que hacer ante las instancias que sean necesarias para proteger su integridad física y sus derechos humanos. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, parte de las declaraciones del abogado Omar Mora Tosta, donde se acusa al diputado de la Asamblea Nacional por la alternativa democrática y también dirigente del Partido Político Voluntad Popular, Freddy Guevara, con los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y terrorismo, el centro de reclusión donde se mantendrá ser en el helicoide, según información de sus abogados, que la audiencia empezó a las 11 y 30 de la noche del día de ayer y finalizó hoy a las 5 de la mañana. Aseguran que acudirán a las instancias internacionales para hacer la denuncia de la persecución política que han tenido los dirigentes en Venezuela.